a 56 no hay cierto 50 y 56 y se seguía viendo de 39 40 años saludos a todos y bienvenidos a un videíto más de zombie army trilogy el juego que va por tus impuestos estoy con master beto quien le tema al sap el hombre de las mil voces sir girgamesh y la chica que juega en toalla lotus carmesí estamos en nuestro intento número 40 de pasar este nivel si ya fueron 40 intentos por marca o no somos unos paletos y así es nuestro que con un sonó a manada y yo soy bastante genial en realidad de todas las ocasiones casi lo logramos gracias a mí fuiste el primero en caer no en realidad fue guirú o aquí hay balas no tienen pruebas eso pasó en otro universo en otro universo rax tiene el vídeo seguramente no ya lo borré no tengo tanto es que memoria alguien tuviera memoria infinita pues que genial que sólo por eso no te toca pastel de cumpleaños de lotus de cumpleaños de lotus y es especial espacial no no es espacial pero está sabroso y el pastel también dice aquí fue donde yo subí un montón de nivel porque maté a todos los que estaban del otro lado de la de la reja pero hizo que se me acabaran mis balas y por eso ya no pudimos matar a los del otro lado así que yo recomendaría que se le den el cuerpo el cuerpo que aquí le van a dar el cuerpo que salutos quiere cuerpos últimamente no 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 en serio no yo por eso me quedé sin balas es una más carada ya viene el regalo de cumpleaños por cierto feliz cumpleaños lotos estamos grabando después de tu cumpleaños aunque este vídeo se hará como por septiembre pero este saludos a toda la gente que nos sigue viendo cuando tenga 34 años seguro que no muere si le das en el cuerpo ya le dio la hipota sí sí pero ahora va a salir otro de la ventana ahí en el hoyo bajo el ponte en qué hoyo ya le di pero en la cabeza headshot bien acabé con él pero ahí los snipers Voy a fijar la vieja técnica de patear a los zombies que persiguen a Lotus No, hay uno vivo todavía Hay un invocador, pero no sé dónde está Ah, volvió a salir el de abajo del... Lotus está muriendo Ahora salieron los tres No llegaste a llegar a los pies, ¿no? ¿Y quién quería llegar allí? Oye, ¿no dices mis abdominales? ¿Los de quién? ¿Mis abdominales? ¿Los de chico? Ah, sí, pero son cuerpo de nadador Y le faltan más a mí Aunque, técnicamente no podría nadar Lotus necesita más masa muscular En realidad primero tienes que hacer la dieta del Christian Bale en el maquinista Ah, no, no, no Es que yo necesite la masa muscular para mí Ah, ¿tú quieres masa muscular? Ya entendí Está, está gritando Es que si tienes más de dónde agarrar Llevo, llevo dos años encerrada por la pandemia Necesito masa muscular Ahora Voy a hacer lo que sienten los que están en presión Exacto, así estoy No es cierto, porque los que están en presión Tienen la presión Ah, no salgo, mueren, mueren Sí, pero bueno No, tú estás por acá Ah, yo es lo gigante Lo agarro Lo ha estado guardada mucho tiempo Ah, bueno, Noticia en realidad Sí, ya que vemos que Noticia es la real Sí, lo toquen ustedes O igual y sí Noticia está loquita, pobrecita Siempre lo estuvo, pero no somos sinceros Creo que hay que dispararle a los explosivos Las risas no han faltado Bien, pues esta vez vamos mucho mejor que la vez anterior Avanzando por aquí encontramos a Namina No habíamos pasado el castillo Uy, que menos estas cajas Hicimos tan ridículo Ah, nos agarró de balas Qué bonita cueva Podría vivir aquí Excepto por el guano Está lleno de guano Por eso Por eso el Cuanto aroma a guano Y no podrías fumar porque Ah, se queda piedad Sí, de hecho Nuevo objetivo, atraviesa el lago de guano ¿Hacia dónde es el objetivo, oigan? ¡Muy! ¡Ay, mamá! ¿Por qué aprovechamos al lago? ¡Oh, no, no, no! ¿A ¿A Hay uno atrás del tema. Soli con pala. Parece que atraiga a los mosquitos. Esa es una opción a los mismos principios. Sí. Porque comes mucha carne, Guiru. Vuelve tu vegano y ya no te pican los mosquitos. Esa es de los veganos. Tengo certificado AAA de carne sabrosa. Es por el azúcar. Gracias, Guiru. Esa sabrosidad. Ay, ¿qué si tienes...? Por el CO2, permite a tu cuerpo, es lo que usan para ubicarte. Esa es la opción, soy más sabroso para ellos. ¡Órale! Venga, vengan a salvar a Lotus. No, espérate, son muy bien cerca. ¡Cállate la piedra! ¡Cállate la piedra! Esa es la que se cayó la pedrada. ¡Cuidados, seguidos! ¡Cuidados, seguidos! Yo quiero que nudan... Perdón, lo quise hacer. Ya eso es lo que sería. ¡Ah! Y ahora hay alguien que ponga el sabor! ¿El sabor? Que ponga el sabor y salga el maquillaje ¡El sabor! ¿Puedo poner las colas un día a vivir sin pegas? ¡No! ¿Sin testado? ¿Sin testado? ¿Sin testado? ¿Sin pellito? Ah, el pollo no me gusta ¿Sabe el pollo? Yo casi como apuro el pollo ¡Ah! Ahora entiendo por qué las hormonas las hay locas ¡Ja, ja, ja, ja! Es como que la cae ¡Cómelo! 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 El terminado tiene los bloques locas ¿No se tiene muchas hormonas? ¡Los es loca! ¿Eh? Sí, lo sé, es algo redundante, pero sí lo pusieron ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias, zombi! Ese zombi me ayudó a matar a zombis Sí, nos... Nos hizo un par ¿El zombi explosivo? Sí, se cargó como media horda ahí ¿Ya vieron que otra vez va ganando Rax? Es que... lo que no saben... Es que alguien está jugando por... Sí, es que yo nada más traigo el headset Voy a cambiar de control Voy a cambiar de control Pero en otras manos Hice share play Exacto Y yo nada más ando comentando Eso imagino Sí ¿No sabes que todo este tiempo Rax ha estado practicando? ¡No hay que correr! ¡Algún lugar! ¿Por donde se cayó este puente mágico? ¿Pero a dónde? Sí, ahí ya se abrió el camino más bien ¡Ay! Y ya... ya el ácido no te mata ¡Ah! ¿Por qué te digo? ¡Pues sólo en exceso! ¡Jejejeje! ¡Jejeje! 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 Si por eso tenía tan mala... este... No, si están bien chafas también te puedes quedar ahí ¡Vamos a saltar! ¿Por qué? ¿Usar las escaleras? ¿Eres para cobardes? ¡Cobardes! ¡Ah! ¡Mi tobillo! ¡Déjete aquí! ¡Jejeje! ¡Mira! ¡El cobarde vivió porque huyó más rápido que tú! ¡Jejeje! 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 ¿Qué pida Lotus? ¡Por despertar a la momia! ¡Me vienen más momias! ¿Quién le dice eso a Lotus? ¡Lotilla? ¡Muy bien! Recuerda el Beto que con eso las patadas son más efectivas que el Espiritu ¡Muy bien! A ver, es un juego de francotiradores ¿Por qué no voy a dispararles? ¿Por qué un buen troncateador ahorra balas en los videojuegos y en la vida real? Yo soy un pateador Mira, Giro aprendió mis enseñanzas y ahora es solo un pateador ¡Sensei! ¡Sí, Sensei! ¡Primero, no asiste en este juego! ¡Patea duro! ¡Patea primero! ¡Patea fuerte! ¡Patea primero! ¡Patea fuerte! ¡Sinidad! ¿Ve cómo se llama el SAT? ¡Claro que da miedo! ¡Sí! ¡Da mucho miedo! A mí me cobraron impuestos y eso que no tengo por qué declarar Se supone que me hacen deducción directa del trabajo ¡Estúpido SAT! Solo aplicaría si tuviera dos empleos No tengo dos empleos, de hecho ya no, ya no, ya no, este, tengo trabajo por honorarios Ya, este, solo tengo celdo de nómina ¿Se dio la baja de honorarios? Pues tengo la declaración en cero de dos años y aún así me cobraron Lo que pasa es que hizo mal la declaración mi, mi trabajo Entonces me... ¿Contador Dita? No, 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 la escuela Este, me... No me dedujo todo completo ¡Un gordo! ¡Un gordo! ¡Un gordo! ¡Un gordo! ¡Un gordo! ¿Qué? ¿Gordo? ¡No! ¡Sí! ¡Viviendo del, este, del check room! ¡Ya va por tus impuestos! ¡Ay! ¡Dice que cobras! ¡Te va a embargar! ¡Ah! ¡No puedes embargarme si no tengo nada! Y por eso murió ¡Oh no! ¡No hay nada! ¡Pero hay que embargar ahí adentro! ¡Hay otros dos! ¡¿Hay otros dos?! ¡Corren, corren! ¡Y a uno menos! ¡Cargando! ¡Ajuntando la cabeza! ¡Disparando la cabeza! ¡Dándole a la cabeza! Voy a ir a patearlo Siempre he querido patear un gordo No le puedes hacer nada pateando Pero solo el gusto de haber dicho Yo patear un gordo en el trasero Patear el que termino a cobrar de hacienda ¡Sí! ¡Cómete esto! Es el único impuesto que vas a obtener de mí ¡Ay! ¡Cambié mi pistola por una Luger! ¡Maldición! ¿Dónde quedó mi pistola? Acá en el suelo ¿Un pistola Luger? Es que ¿Quién va a querer usar una Luger Si no tienes la necesidad de usarla? Nadie Se atraban ¿Te imaginas que si lo hicieran acá Super Real y cada tres tiros? ¡Oh no! ¡Ya no sirve ni lo! Bien, bien, bien Pues seguimos avanzando Escuchamos para ir Un mensajillo de la radio No hemos encontrado ningún oro Ni nada Como super chafas Super chafas Pero está genial Cómo suena la botella Cada que le apete ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya está de aquí! ¡Ahora ya no! ¡Ah! ¡Rayos! Creí que iba a ser más poquito ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy se levantó! ¡Oh! 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 hasta que el subjuego de 60 dólares abrí el refri o dinamita en el refri estar una cocina así que es un castillito ahora por cierto qué pasa que hay unas cosas en el refri creo que liberé algo un bonito escenario está muy desperdiciado porque es que es como esa escena mítica en juego de tronos cuál de red wedding de red wedding cuál prefieres en red wedding white wedding invitado a billy a ídolo esa escena que él cantará en lugar del de colplay si eran los de colplay no 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 ahí eran de un grupo dice a nice day for a red wedding no sé dónde quiere pero un sello un sello con un lenguatazo se quitará objetivo completado listos para la el bigotón el bigotón un montón de calaveritas armadurosos ay no se mueren hay que destruir los calaverosos son inmortales pondremos un hombre a prueba pero si te atraviesas cómo le voy a dar a quién hablas a ti vamos a morir vamos a morir estrategia patenlo pateable disparen a lo disparable no pues yo creo que no le podías dar a la esta parte de la travesa ya estuvo qué cosas están diciendo que de qué color es tu toalla no me equivoqué el botón apliqué el desgiro equivocarme de botón perdón ay oye así cuando iba llegando al trabajo se estaban tardando un buen en abrirme la puerta y apague la moto así y cuando ya llegue la policía a abrir la puerta me equivoco de botón y en lugar de apretar el de el switch me toqué el claxon y se asustó lotus ya estamos subiendo las escaleras ve nada más ah sí perdón sabemos que lo habéis hecho a costa no que si lo hubiera hecho a propósito no me sale son como explosivos y aún no se quedaron aquí flotando sí todos flotan creo que es por abajo no por otro lado ajá ajá por abajo hay la estrellita tun 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 a la estrellita tun 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 por ahí ya giró ay era por ahí ya se cerró ah pues estábamos esperando no me bugué hay que esperar para los hay que esperar a los otros jugadores oigan vengan para acá oigan pueden venir tantito me quedé me quedé nos bugueamos me quedé bugueado ya agáchate agáchate y sales círculo círculo deja apretado círculo deja apretado círculo deja apretado círculo ya me super bugueé para que te agaches así pecho tierra así salí yo por eso primero uno pero ya ni siquiera puedo dejar de caminar bueno desde ahí descuárale a todo un señor si ahorita te mata algo y ya te regaló hay que guiarlo al otros para que la mate y se desbugue o sea que seguro no te puedes agachar a ver agachate me agacho pero ya hasta ahí llego manténlo apretado hasta ahí llego por eso hasta ahí llega pero no es apretar apretar es apretar y dejar apretado por eso voy a traer un zombie algún zombie de oscuro también oigan algún zombie vengan el de fuego el de fuego si hay que matarlo solo hay que atraer uno hasta el lotus ya ni siquiera me puedo levantar es que 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 mis malas atraviesan todo pero en el buen sentido el aire zombie se ha vulnerado de mi control ahora si ahora si dejen los que lleguen hasta el lotus ven 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 si 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 no ven acá vengan por mi acá ven 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 oh ya me me atoré también es la puerta es la puerta es la puerta del mal pero yo si salgo arrastrándome jeje arrastrándome pude salir pude salir pude salir me atoré me atoré ahora si quiere matar el que hace el deforme ahora si no lo ve en serio pero no pero amigos hay clanes del bigotón bueno ya no te acerques esa puerta eh lotus beto te atoraste también no en la puerta buggeable no o sea que nada más somos nosotros ahí si como así hombre si la estrellita no son como que los que me salvan no 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 nada no nada puede con eso aunque me quedé sin balas de ametrallador pero ya aquí está adelante el tal vez una silla tal vez no ay así quiero un cuadro como ese píntame así si 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 pero con el bigote con bigote y todo miren estamos viendo la reunión secreta del bigotón traducen los lotus pero yo no soy alemán yo traigo una ficazón muy rara en mi pantalón desde que estuve con esa fraude con panón que loco te perdiste el discurso del bigotón el beto es por acá se abrió su después de su discurso se abrió acá una puerta donde hay balas así es que esa fraude medio rasquera y desde entonces ay la rasquera ya sé que no pero en el contexto se dio gracioso balitas balitas agarramos balitas mira lotus ven aquí mira ven ay que me vas a hacer aprovechando aprovechando ya auxilio ya es tarde ya es tarde ya es tarde ya es tarde uy no 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 me hagas nada ay no por favor me tropecé mientras corría y accidentalmente me tiré mi toalla accidentalmente se me cae en la soalla se me cae en la soalla se me cae en la soalla no señor monstruo no me hagas nada no era yo no era yo era noticia yo creo que noticia es más buena hora si no mueren eh si mueren bueno creo que hay que seguir subiendo y activar esa cosa bobina de tesla rafa dice que hay que subir si es como un laberinto escaleroso pero rafa dice muchas cosas y normalmente tengo razón bueno yo no dije que hay que subir yo estoy subiendo a ver si está bien te haré caso es que no entiendo alemán entonces oye lotus ya viste que ya van a dar kimchi allá en la escuela si ay yo quería aprender kimchi pues esta oportunidad es tu oportunidad muchacho quieres yo te pago el curso de kimchi ¿qué crees que voy a aprender a hablar? miau 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 apenas habla español ay se quema el hombre kimchi no sé habrá que dispararle a la boca ¿qué es kimchi man? ¿qué es kimchi man? kimchi man oigan esto es como doctor manhattan creo que esto no es que hay una estrellita flotando por ahí pero ah pues hay que hay una puerta hay una puerta verde pero no se abren las puertas si 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 hacia la estrellita si así si síguenos sigue mi nombre que era lo que quería hacer kimchi man hoy ese beto no se está ganando sus taquitos por guiarnos contra los zombies ah porque nunca me dan tacos porque nunca nos guías bien ah no en el pasado nos guías super bien no yo recuerdo una vez que te enojaste apagaste tu micrófono y nos dejaste a nuestra suerte y nada más te echaste a correr no en el zombie army 4 ah ya en los días del presente y pasado yo recuerdo ese día no en el que nos ha ganado no fue en el guerra mundial zeta que se echó a correr en japón porque decíamos mira una puerta japonesa hasta que se desesperó jajaja 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 si te imaginas si tu fueras loto ya te habrías rendido con lo de las toallas son muy estafas para mí hay que hacer con este cráneo agarre una cosa que estaba ahí frente al altar si pero con esa cara de la tuya no es en serio por eso es que sabemos que es muy en serio lotos yo hablo siempre en serio si no mis enemigos no me tomarían en serio es como este como se llama como el saitama siempre está en modo serio no es saitama nunca está en modo serio jajaja jaja jajajaja jajaja jajajaben jajajaja 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 bueno apenas en el último ya se pute perdido aún tengo pelo hay no había visto mas que la temporada 1 y 2 apelada 1 no hablo del manga ¡Ah, me salió un gas tóxico! ¡Me va a volver zombi! ¿Ve? Como el simón de tóxicos Ajá, en el concurso de toxicidad No, si fuera tóxico No me pasaría nada como al otro Sí, porque Un veneno contrarresta a otros venenos ¿No vieron, Bucky? Este ya estuvo registrado Es por eso Aquí hay una caladera De hecho, si se fijan bien Ajá Black tiene un letrero que dice Chernobyl en su nuca ¿Yo? Porque soy ardiente, que diga este Este, no Que derrites a la gente Derrito a la gente con mi carisma Exacto No sé Ya tengo un rato La pregunta es ¿Quién te ha hecho? Se esconde en el armario ¿Por aquí se dan un teléfono? El mismo rato Contestarlo, rato Contesto, contesto ¿Dónde está? ¿Dónde está mi nombre? ¿Dónde está mi nombre? ¿Dónde está mi nombre? Corre, corre, corre Corre, corre Das granaten No lo encuentro Ah, atrás del tibeto Ah, o sea El gordo Esa puerta que está protegiendo El gordo Rax Ahí Pero creo que ni estamos En el mismo cuarto, Giru Estabas conmigo No, no lo estamos Estaba con Lotus Pero es que Giru me habla Como si estuviera En el mismo salón que él Porque en teoría tenemos que haber estado con ellos Esta puerta Pero por alguna razón te seguí Por acá no, acá no, cracks Aquí en este cuarto Ahí ya dejó de su honor Ni modo Te lo perdiste Si Das granate Estamos por aquí patiando Un montón de sol Vengan No, 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 no Uy, sí, no, 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 no Yo sabía que sí Ay, no, no, no Ay, no, 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 no No, 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 no No fue el virus Yo estaba pateando a un cozo Pero no es así No es así, es Metal Rax Acuérdate que estamos en su canal Sí, porque Lotus Oh, explosivos ¿Quién encuentra un explosivo? Ay, pero yo nunca le he dicho cozo a Rax ¿Coso? Ajá Pero sí soy un cozo Pensé que nada más le digo cosito No, tampoco Nunca en la vida le he dicho así Qué horror Cochi, cochi Qué cosa tan espantosa Ya tengo el explosivo de esta habitación No, qué horror Y... No fue que hay que hacer Yo creo que seguro me va a muero antes de usar eso A ver, ¿cuál es lo más ridículo que has usado, Lotus? Cuéntanos Mira, tan fácil como que le preguntamos a sus exes Sí, les puede preguntar Sí, les puede preguntar Realmente es que no soy cariñosa El coche El blatepech Ay, escupió sangre Tiene que caer aquí, ¿no? ya se elizabeth eso estaba en los días rojos y que hermoso y beto ven que hizo miren el condeblad si es que escupe sangre y ésta le salió sangre porque ya sabes días de sangre por sangrón el herr führer hermaster führer como ésta saludo un saludo como está muy bueno así balas pero como es que no está entre tanto líder y no por ejemplo pizza el pastor no les dices así vuelvo como pizza sopita opa este opa la familia no a uno de los amigos coreanos y le digo porque si lo conozco desde hace años pero creo que nos faltó una bomba nada más a él no sé dónde van hay que ver tres segundos por dónde salió 10 segundos checkponeados que intenso estuvo eso muy al estilo el último nivel hoy tenemos 40 segundos para salir corriendo ignoran a los enemigos que se atrapó la puerta ya se atrapó la puerta se atrapó la puerta el huevo si salió nosotras quedemos en la puerta ¿qué es? ¿por qué voy corriendo? pues nosotros nos quedamos petrificados en la puerta ah ¿tú qué estás viendo? estoy saliendo este yo te veo recargado en la pared pero estoy corriendo al checkpoint lo voy a lograr descuiden 7 segundos lo logré si ah bueno pero ya está de aquí ¿no? si habrá que haberlos matado al principio gatito gatito ¿quién está conmigo? solo el Beto salgamos de aquí al Beto hay que apretar un lingote abre la puerta si tú cúbreme qué bonito castillo y ustedes ¿qué les pasó? yo sigo adentro de los yo sigo afuera y lo peor es que encontré un lingote pero ya no me deja agarrarlo sin modo pero ya casi llego al final del nivel el Beto viene conmigo cuidándome entonces lo vamos a lograr tuvimos que sacrificar a Lotus Yagiru lo siento Yagiru lo siento Yagiru esto no le da bien la espina no a mí tampoco el Beto porque dice asegura el área ay dios no quiero asegurar nada no a mí ya pareció que ya me morí o sigo viva este rayos y viene uno de esos que saca gente de fuego el Beto si te escuchamos solo no te vemos te escuchamos el Beto se descalentó el Beto se descalentó le vi de una falla en la red no 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 ¡No me estoy quieto! ¡No me estoy quieto! ¡No me estoy quieto! ¡No me estoy quieto! ¡Oblíganme! ¡Ponemos un huesito! ¡No me estoy quieto! ¡Dos gordos! ¡Tres gordos! ¡Cuatro gordos! ¡A morir! ¡Voy a morir! ¡Un explosivo va a matar! Bueno, ahí me cuentan qué tal está el final porque esto está súper, súper bugeado Sí, sí, sí. Pues intenten morir de alguna manera Ya lo intenté No puedo ni lanzar mis explosivos Me acerqué a unas flamas y no, no muero Sí, está súper bugeado esta cosa A ver si lo logro Tengo un gordo Tengo que derrotar a tres gordos en campo abierto Esperando a que el Beto se reconecte También hay snipers Y hay un gordo menor Y hay un gordo menor Un golden Un golden Un trueno Intenso Intenso al máximo Voy a tener que aplicar de nuevo la herida Tres gordos, me faltan tres gordos Y un montón de snipers Y un montón de snipers Ok Esperemos que el Beto se conecte Si se conecta igual y lo logro Y si se desconectan y se conectan Quiero Giro ¿Vamos a meter? Ajá Vamos, vamos, vamos ¡Vamos! Ok, lo logré, lo logré, los maté a todos Voy a entrar a la fortaleza Lotus Carmesí se ha conectado Y llegué al final Casi Final finaloso Listo, estoy solito Sin el Master Beto Se pudrió el internet Dice él, o sea, él se quedó Completamente desinternetado Y robé el último artefacto No sé si están viendo el final, ¿no verdad? No Pues está armando La reliquia y ya está El último coso que faltaba Y creó un símbolo todavía más loco Y bueno, con eso terminamos este episodio de Zombie Army Trilogy Gracias a Giru y a Lotus por acompañarnos hasta el final Master Beto tuvo problemas de internet Así que lo dejamos solito ahí en Interperie Recuerden dejar un like si les gustan los taquitos Y nos vemos en un próximo episodio de Zombie Army Trilogy Adiós Lotus Adiós Guru Adiós Lotus Y adiós Master Beto Donde quiera que estés Adiós 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 Adiós